Alfredo, ¿cómo te va? Un abrazo, Débora, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Johnny? Todo bien, todo bien. Retarde, mil disculpas. No, por favor, ¿qué te está preocupando más de todas las barbaridades que están ocurriendo de la debilidad del gobierno, de la debilidad de Cristina, de la debilidad de Alberto? Porque se tiran tiros en los pies todo el tiempo, además, porque todos se están degradando. Yo lo escuché a Dady Brie, vamos a decir, qué frivolidad. Pero hasta eso te marca la división interna que tienen, ¿no? Que un cómico, un actor, qué sé yo, que siempre respondía lealmente a ellos, hoy termina diciendo, volvimos al pedo o algo por el estilo. Digo, está dinamitado todo, ¿no? Sí, me parece que el caso de Brie va, coincido con vos, que es importante, porque es alguien que ha defendido absolutamente todo, que ha sobreactuado, que ha dicho barbaridades. Yo me acuerdo cuando dijo que qué gana de jugar al bowling con un camión para pasarle por encima a gente que había participado en una marcha republicana. Un divino. Es alguien que, digamos, típico votante fanático del cristianismo y, sin embargo, se muestra muy, pero muy crítico. Podemos verlo. Hay un fragmento que vale la pena verlo porque tiene ese contenido que vos decís, Johnny. A ver. Chicos, nosotros prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. Este, hasta ahora no cumplimos la, 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 no, no, no hemos cumplido. Ya sé, vos, pandemia, de, 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 de. Y nadie quiere mover nada para que no se caiga el yenga. Entonces todos se convierten en un, eh, eh, partícipe de una asociación ilícita. Nadie quiere mover nada porque no se caiga en la maderita. Es tremendo, eh. Es impresionante, impresionante. Es el momento de mayor fuego amigo. Mirá que hubo muchos momentos, etapas de fuego amigo. Pero tenés, Cristina que no le atiende el teléfono, viste, lo que dijo hoy Cerruti. Bueno, lo conversamos nosotros ayer. Ayer, viste. Lo confirmó y abrí la Cerruti, pero ayer lo anticipamos en la charla nuestra. Máximo que renuncia, el bloque de diputados partido, el bloque de senores partido. Y, como decís vos, David representa al núcleo duro. Claro. Bueno, es que Cristina también está en una posición de debilidad. Lo vamos a ver seguramente en algunas horas nada más cuando veamos cuántos senadores la responden y votan en contra del acuerdo y eventualmente si ella va a estar presente o no, toda sé pensar que no. Entonces, la verdad es que las dos facciones que conforman la coalición de gobierno están en una posición de debilidad viendo cómo se sostiene cada una. Por supuesto que el poder lo ejerce, Cristina, pero también en ese repliegue están quedando muy reducidos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es hoy el poder en la Argentina. Yo tengo 13, 14 nada más que van a... tal vez después cambia, ¿no? Estoy hablando de los senadores que van a... Sobre 35, ¿no? Sí, sí. Hay que ver a la hora de la verdad, pero te digo una cosa, desde el punto de vista político, John y Débora, es histórico. Yo no recuerdo un antecedente en donde una cantidad importante de senadores o de diputados se indiscipline frente a una orden o a un deseo de Cristina. Habitualmente le tienen pánico, en el off the record, te dicen, ¡ah, Cristina! Y después todo levantaba las manitos. Se callan. Y ahora con este voto, algunos dirán, bueno, porque, qué sé yo, Mayans, por ejemplo, porque se lo ordenó su gobernador, Gilles Binfran. Puede ser, pero no había ocurrido nunca que Cristina haga lo que en política se llama exhibición de debilidad. Hoy va a exhibir su debilidad cuando vea que tan poca gente lo va a votar, su, digamos, lo que ella quiere que se vote, ¿no? Lo que quiere Cristina es el default, Alfredo. Digo, es surrealista. La señora está pensando en chocar la República Argentina. Ella votando en contra, ella no vota porque es la presidenta del Senado, solo lo hace en caso de empate, pero mandando a los senadores de la Cámpora y ocho más a votar en contra, como hizo el otro día un diputado. Lo que está diciendo es, vamos al default. Seguro. La verdad que es criminal. Bueno, ellos tienen esa idea, viste, que expuso Vallejo, que exponen los desoberanos, Amado Boudou y algunos trasnochados, que es haber recurrido a las Cortes Penales Internacionales, como la Haya, y no pagar. Que el default no es tan grave, es un tema semántico, como alguna vez dijo Claudio Lozano, ¿no? Es un tema semántico. Bueno, hoy Alberto Fernández salió al cruce de esa idea en una pequeña intervención diciendo, bueno, acá no hay ajuste, hubiese sido mucho más grave, hubiese sido de verdad un ajuste si nosotros íbamos al default, como contestándole esa mirada que tiene el sector del cristianismo puro. Pero simultáneamente con eso, comete la torpeza Alberto Fernández, cuando más o menos había dicho una cosa con cierta racionalidad, se va nuevamente a la banquina y dice, acá no hay ningún tipo de ajuste. Explíquenme qué tipo de ajuste. Fíjate, fíjate. Hoy en el Senado se está debatiendo la aprobación del acuerdo que hemos firmado con el Fondo, una deuda que nosotros nunca hubiéramos tomado, pero que la Argentina tomó y que tiene que hacer frente al problema. Y escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió, van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Hay que explicarle, por ejemplo, la inflación de casi 8% en alimentos, si eso no se llama ajuste, el bolsillo no... Pero señor, acaba de aumentar 10% la nafta. O sea, ¿qué le pasa? Está fuera de la realidad, en serio. Hay que recomendarle que lo llame así, sin llamar a militantes. En general, que elija 10 jubilados de la mínima, 10 jubilados que reciben la mínima, que los convoque y los escuche de verdad, como si fueran sus padres, como si fueran sus abuelos, y que les pregunte, ¿cómo están con el tema de los remedios? ¿Cómo están con el tema de los alimentos? ¿Qué pasa con la vida cotidiana? Ahí se va a dar cuenta el nivel de ajuste, porque realmente lo ha perjudicado en estos dos años, pese a que había prometido que iban a mejorar, que había prometido un asado, asado para todos, es tremendo. Y el otro tema, que aquí no se ve del todo en este corte, pero en ese acto, hasta empieza a dudar, le agarra como una nebulosa a veces en la cabeza y dice, bueno, porque el año que viene... No, el año que viene... Creo que lo tenés eso, ¿eh? Creo que lo tenés porque lo habíamos pedido. Es insólito. Mirá que mañana comienza la guerra. La niebla mental se llama, ¿no? La niebla mental que decían que era de la pandemia, pero a esta altura parece una cosa de... Pero, Alfredo, es grave porque él tiene que ubicarse, que mañana comienza la guerra. Claro. Él debería ubicarse en tiempo y espacio. Estar preparado, tener los elementos para la guerra, y sin embargo dicen, mañana, ¿hoy qué día es? Dice el presidente de la nación. Bueno, mañana, mañana, fíjate. Mirá. Lo que viene, el viernes que viene, pasado mañana, hoy es, mañana, mañana viernes, vamos a tener un horizonte más despejado. Sabremos que hay un problema que no se resolvió, pero que empieza a resolverse. Bueno, esto es grave, ¿eh? Es complicado. A mí igual, le hago una lectura política también al otro fragmento cuando hablaba de la deuda contraída por la Argentina. Yo creo que algo de lucidez tuvo para no hablar de Macri en el día en el que tiene que votar el Senado, y sobre todo porque la debilidad de Alberto hoy solo se explica por el sostén de un sector de la oposición. Tiene que agradecer a Juntos por el Cambio. Exactamente, exactamente. Terminó dependiendo, mirá lo que es la vida, terminó dependiendo, Alberto, de Juntos por el Cambio. Bueno, es una metáfora tremenda. Es la dimensión política del daño que ha generado esta lucha y esta alianza increíble, esta coalición política que sirvió para ganar las elecciones y para engañar a muchísima gente, pero que a la hora de gobernar es una verdadera calamidad. En otra parte de la charla de Dadi Briega, él dice una cosa que es una media verdad. Él dice, el peronismo siempre fue bombero. Donde había incendios, íbamos y lo apagábamos. Sí, dice por ahí en su lenguaje, nos cagábamos a tiro, había corrupción, pero apagábamos los incendios y gobernábamos y le damos el pan a la gente. Había corrupción, Vito. Pero dice que hoy no lo están haciendo ni siquiera eso. Claro, claro. ¿Entendés? Y yo... No, hoy están prendiendo fútbol. Claro, claro. Hoy son piromanía como bomberos, digamos. Claro, claro. Porque la verdad, digamos, más allá de cualquier camiseta y pensamiento, en todos los rubros, en cada uno de los rubros en el que le ha tocado gobernar, han empeorado la situación, han empeorado qué área de gobierno está funcionando. Bueno, por eso Cristina no le atiende el teléfono. Claro. Lo que está diciendo vos es la explicación de lo que hoy dijo Cerruti, de que Alberto la llama, la llama, la telenovela esta, y no le atiende el teléfono. Cristina, yo lo decía en el comentario inicial, lo que está haciendo es ver que ya perdieron, la lectura política de Cristina es, se perdió la presidencial, me refugio en la provincia de Buenos Aires, y ya empiezo a buscar, si puedo, algún títere nuevo para el año que viene. Bueno, un poco lo que decías vos en tu columna, y vos fíjate que eso es algo que le viene reprochando hace tiempo el propio Máximo Kirchner. Máximo le dice, te equivocaste absolutamente con Alberto, no era Alberto el candidato a presidente al que vos bautizaste, solamente lo bendijo con un tuit, solamente con un tuit. Y digo, hoy en varios de los aspectos se vio que había ese cruce, hoy hubo un cruce muy fuerte con el propio Cuervo Larroque, porque han publicado en los medios, los periodistas que siguen estos temas, diciendo que Larroque lo llamó, o lo llamó Alberto para quejarse por el tuit, y le dijo, encima, encima que me atacan, me quieren retar, se enojan conmigo. Y él, ahí bueno, ahí es cuando Larroque le dice eso, no te lo dejo pasar a eso, Alberto. Pablo de León, es muy interesante, cuenta un cruce telefónico entre Alberto y Larroque, después del famoso tuit de Larroque, donde Larroque dice, a tour del silencio. Del gobierno. Alberto le dice, pero Cuervo, ¿cómo me haces eso? Nosotros venimos charlando y me pones eso en Twitter, eso que estás viendo ahí, a tour del silencio del gobierno, qué sé yo. Yo no lo puedo tolerar más esto, Cristina no me atiende y encima me están atacando. Le dice Alberto a Larroque, según cuenta Pablo de León. Y Larroque, en lugar de decir, bueno, es el presidente, ¿viste? Cuando te caga por ser presidente, vos dices, no, le duplica la apuesta y le dice, yo esto a vos no te lo puedo dejar pasar. Acá la única persona que atacan es Cristina. Esto no te lo voy a dejar pasar. Eso es lo que piensa Cristina. Ese es el pensamiento genuino de Cristina. Se siente perseguida. De hecho, los organismos de derechos humanos, con los que se reunió el otro día, les dijo claramente, nosotros nos bancamos la persecución. Yo, dijo Cristina, me banqué la persecución y mi familia, la persecución del gobierno de Macri. Y hay muchos que no los persiguieron nunca, obviamente, en referencia a Alberto Fernández, ¿no? Claro. Y a Sergio Massa. Claro, y lo mismo decía, y de Juan Mansur, en su momento, ¿no? Con las causas judiciales. Qué casualidad que Mansur no está procesado en la causa Cunira, ¿de acuerdo? Ahora, Cerruti hoy, cuando trataba de explicar la pregunta de si hablaban o no, y ella misma transparenta la llamada de Alberto, que creo que lo hace consciente, ¿no? De querer transparentar que Cristina es la que no atiende. Habla de cuestiones, yo de temas personales, no, esto no es un tema personal. No hay nada de lo personal. No nos interesa cómo es el vínculo personal. Tengan responsabilidad institucional. La Constitución dice que uno es el presidente y otro es la vicepresidenta de la República. Ahora, si les gusta compartir una copa de vino o si los dos toman café o ven películas, no nos interesa a nosotros los argentinos. Bueno, pero hay algo de la vida personal que quiero charlar con ustedes. La vida personal de Alberto Fernández y de la vida personal de la señora Yáñez, que se volvió público. Me manda esto nuestro amigo Nicolás Pizzi, de Infobae. Primer acuerdo por la fiesta en Olivos. Una de las imputadas va a pagar 200 mil pesos a un hospital para quedar sobreseída. Se trata de Carolina Marafiotti, una de las invitadas al cumpleaños de Fabiola Yáñez, ella, la que están viendo ahí, que era la estilista de vestuario de Fabiola. Así que pregunto, ¿se va a arreglar esto con 200 mil pesos? Bueno, por eso, acá te da la pauta, no quisieron que la causa vaya a la doctora Arroyo Salgado, porque el juez que entiende en la misma ya tenía antecedentes de aceptar este tipo de resarcimientos como una manera de una salida, digamos, jurídica a la imputación. Cosa que Arroyo Salgado no hubiera aceptado. Pero sí, es gratis, ¿no? Acá todo es gratis. Además es gratis para Marafiotti, pero es la señal de lo que van a hacer con Alberto y con Fabiola. Este es el primer paso, cuando le toque ya va a tener el antecedente. Pero mira, acá tenemos un jurista. El peluquero también ofreció dinero. Claro. Fabiola también. Y Fabiola y Alberto y su muerto. Creo que Fabiola ofreció un respirador. El abogado... Un poquito más caro, entonces, que lo que ofrecieron... Esta gente no entiende, perdón que me ponga un poquito, el daño moral que le generó esto a la sociedad argentina. Sin duda, no lo he comprendido. Porque la sociedad estaba encerrada sin poder velar a sus muertos y esta gente estaba chupando, jodiendo, bebiendo, de joda, y lo van a arreglar con 200 mil pesos. Bueno, creo que no entienden la diferencia entre lo económico y lo...